Si el diamora como te la Quisiera hacerme la razón A la mujer de ella La que la sigo oferta Que el diamora como te la La que la sigo oferta Que el diamora como te la Que el diamora como te la Que el diamora como te la Que el diamora como te la